Ahora que habláis de esto y hablando un poco de mi propia experiencia que, bueno, yo por ejemplo no sufrí bullying y tal, pero sí que muchas veces me llamaban maricón, pero yo creo que no me llamaban maricón porque me gustaban los hombres, porque yo no salí del armario hasta bien entrada a la universidad, que yo ya descubrí que me gustaban los hombres, sino porque no entraba en su patrón de que me guste el fútbol, que los trabajos de música los haría de un cantante reggaetón, porque siempre era, ya está Ivonne haciendo el trabajo de música sobre David Bowie o Freddie Mercury o tal, o sea, ya te iba el maricón ya, por eso, pues igual me relacionaba más con las chicas y tal, entonces pues no entraba en ese patrón, pero, en fin, nunca me sufrí muchos problemas, pero es que me parecía tan ridículo que digo, pues sí, pues prefiero ser maricón a ser un, pues no sé. Un macho de mierda. Sí, eso es, un machirulo, ¿no? Me autocojo el turno, ¿vale? Un poco lo que decías tú, yo tuve una experiencia más o menos parecidísima, en mi caso era porque, bueno, era afeminado, entonces ya tenía la etiqueta, vamos, que no la podía ni soltar en el instituto, ahí el pin. Y aparte también encima me juntaba mucho con chicas y no tenía como los comportamientos, digamos, habituales de los chicos adolescentes. No me daba por pegarme con la gente, ni insultar, ni ir por ahí baboseando, ni tocándome, y pues eso es lo que también en conjunto me, como en el instituto, pues bueno, el maricón del instituto. Y más con esto, que bueno, luego tiene sus consecuencias, ¿eh? A nivel de, sí que, por ejemplo, bullying sí sufrí. Pero bueno, no violento físico, pero sí verbal, bastante. Sí. Y esto es como te trata, ¿no? El desprecio, ya sabes que no te van a tratar como otro. Vas a estar por debajo, vas a ser el objetivo de sus risas, de sus burlas, de todo. Claro. Claro. Claro, sí. Sí, en mi caso como que yo me tuve que disfrazar de heterosexual, básicamente, como para evitar eso. O sea, y claro, es una carga psicológica súper grande. O sea, el tener que teatralizar todo eso todo el rato para que no te... para que no te ataquen. Porque al final es eso, como... Pues eso, maricones... Un hombre... No, un hombre, ¿cómo decirlo? Que se... Que baja, ¿no? Como que baja de nivel. ¿Sabes? O sea, que ya seas maricón de verdad o no. Sí, ¿no? Como que... Sí, no sé cómo decirlo. O sea, que baja el nivel de la mujer, ¿no? Sí. O sea, que al final eso es lo que quiere decir. Quiere añadir, es más, para que la gente lo entienda, maricón, marica, viene de Mari Carmen, en realidad el concepto, pero bueno, lo que viene a decir, que esto lo dice muy bien Pablo de la palenciana, por cierto, maricón significa parecerse una mujer, y ser una mujer es una mierda. Es ahí donde está el concepto, de ahí viene esa violencia, ¿no? Esa misoginia que también nos comemos nosotros como gays, ¿no? Y aparte ya te asocia simplemente por... ¿Sabes? No solo por el hecho de tener una pluma, ¿no? También por el hecho de tener una relación con un hombre. Ya en determinada forma se te asocia a lo femenino, y por lo tanto ya, bueno, junto con el patrón de que no eres reproductivo, y mal o malísimo, por supuesto. Tener sexo para no tener hijos, o vamos. Entonces todo eso se junta, y es donde sale todo eso. Pero que sí siempre hay una carga misógina en el insulto, marica. O sea, aunque no seas un gay muy masculino, también tienes una carga misógina. Igual no te anda como un marica. Pero sí está. Claro, claro. Pero porque, como decíamos... Claro, pues la mujer está mal en el patrón. Y viene lo mismo porque el género, en el fondo, es heterosexual. Está construido así. Claro, claro. Sí, de hecho, Monique Bittig dice como que la heterosexualidad vino antes que los géneros. O sea, como que la heterosexualidad hizo que se construyera a la mujer y al hombre. Sí, sí. Está bueno. De este tema de la silla del armario, ¿cómo lo veis? ¿Queréis que cambiamos a otro? ¿O queréis seguir hablando? Porque yo os veo muy... ¿Cuál es el siguiente? Vamos a ver. Si os entreguéis, maricas, el mito de la promiscuidad. Ah, pues eso es interesante. Sí, si queréis ese. Todos son muy interesantes. Sí, además me parece interesante. Uno por uno, chicos. ¿Perdón? Uno por uno, que si no, no es... Ah, vale. ¿Sigo yo o...? Sí, sí, sí. Es que yo creo que en ningún momento Ibon has quitado la mano levantada. Entonces, no sé si es trampa ya. Ah, uy, no, no la he quitado. No, pues que empiece su libro yo. Como queráis. Dale tú, Ibon, que ya tienes el... No, venga, va. Este he quitado. Nada, que en cuanto a las relaciones y tal, y hablando de la misoginia y tal, eso que también hablamos un poco antes de la promiscuidad, ¿no? Que parece que los gays estamos todo el día haciendo bacanales y tal. Y creo que ahora es curioso este tema porque son de ley hace poco que... Bueno, no, ley hace poco, ¿no? En programas de televisión... Bueno, no voy a decir cuáles porque, en fin, igual se hablaba del VIH, lo comparaban con el coronavirus y tal, y digo, ya solo nos falta que nos volvamos aquí en que el coronavirus sea en transmisión sexual y nos echen a los gays la culpa, como se hacía últimamente, ¿no? Pero que me refería a eso que me molesta mucho que a día de hoy se nos siga tachando de promiscuos, que tenemos la culpa de todas las enfermedades de la transmisión sexual y demás. Y luego, nada, que en cuanto a parejas, que es verdad que, bueno, yo lo he vivido, reproducimos muchas cosas de las relaciones heteropatriacales, me refiero a entre hombres y mujeres. Y que yo no sé si... Es porque al final nos han vendido también un modelo... Bueno, no, al final nos han vendido todos el mismo mito del amor romántico, ¿no? Siempre desde pequeños. Hemos tenido todos los mismos referentes, por decirlo así, aunque ahora estén cambiando poco a poco. Y nada, pues ahí se me hace lanzar. Así está. ¿Qué estaba Javi? Aunque se haya levantado, lo he visto con la manita levantada. Sí, la tenía. He perdido un poquito el hilo de la conversación. ¿Alguien me hace un resumillo de lo que ha dicho? Para no repetirme si ha dicho... Básicamente le ha explicado un poco el tema de cómo ahora se nos está empezando a asociar para variar con... Como somos promiscuos, ¿no? Somos culpables o somos más probablemente transmisores de COVID, ¿no? También ha sacado el tema de... Con la parte de las relaciones entre hombres, ¿no? Como en el fondo reproducimos los roles heteropatriarcales, ¿no? Supongo que lo que venía a decir Ivonne es que estamos quedados en un sistema heteropatriacal y por lo tanto aprendemos como el resto, ¿no? Es lo que he entendido un poco en conclusión. Vale. Lo que quería decir yo también es que tenemos muchas etiquetas puestas entre el cruising, el boli amor, las etiquetas sociales a nivel cinematográfico y seriófilos que nos van dando. Ese mecanismo va cambiando a medida en el cual... Sorry. En la medida en el cual las series van evolucionando a medida del tiempo. No lo mismo, la representación de los 80 a la representación del 2005 a la del 2020. Es un proceso de evolución social que va cambiando según los tiempos. Y concluyo ahí un poquito. ¿Suri? Sí, que sí, yo estoy de acuerdo con la... Reproducimos eso totalmente, el modelo heteropatriarcal y eso se ve en las relaciones... Bueno, el famoso... No, no, masculino por masculino, ¿no? Todo ese rollo horrible que hay en el mundo gay que es repugnante completamente y toda esa misoginia, transmisoginia y plomofobia que hay en el mundo gay a la hora de relacionarse. Y... Sí, no sé qué iba a decir realmente, como se me ha ido un poco... Pero vamos, sí, que sí, porque al final todas estamos aquí. O sea, como que todas nos hemos quedado así justo lo mismo, ¿no? El mito del príncipe azul que nos viene a salvar o el mito de... Como soy masculino, tengo que dominar o como soy femenina, tengo que dejarme dominar. Como esos roles están hiper remarcados. Y es muy difícil salir de ahí. Además, ah, también quería añadir, por ejemplo, todo el tema del porno mainstream, ¿no? Gay, que es una reproducción exacta del porno mainstream heterosexual. O sea, es como impresionante y bastante indignante y horrible y violento. Entonces... O sea, es que es como... De verdad, es como lo mismo. Es impresionante. O sea, como el pasivo, ¿no? Toda esta pasivofobia, digamos, ¿no? Yo aquí quería decir una cosa que igual es un poco... Bueno, lo veo como una realidad también te construyendo un poco la dominación constante, llegando a sobrepasumir los límites que no se deben pasar, ¿no? Y también cómo construye el pasivo para que reciba y acepte ese grado de violencia, ¿no? Que no solo sea a la persona activa en ese momento a la que se le inculca el rol de agresor, ¿no? Sino también a la víctima cómo se le inculca el papel de sumiso para ser un buen receptor de ello. Sí, como hacerlo erótico, ¿no? Como decir que eso es... Erotizar tu propia agresión justo. Sí, y eso es como a mí. Desde siempre. Sí. Si tú, digamos, si tú positivizas o marcas como una identidad o sea, tu propia presión ya no tienes un... Se desactiva la lucha, ¿no? Digamos. Sí. Sí, total. O sea, y al final es eso, ¿no? Como en vez de cuestionar los modelos que existen es adaptarte a ellos, ¿no? Como que el mercado te pone ahí porque es lo que vende, es lo que quieren, nos meten en dos cajas iguales. Entonces, todo este poder subversivo que tenemos la gente LGTB se desactiva completamente, ¿no? ¿Perdona? ¿Puedo un momentito? Sí, claro. Luego están los que rompen esa regla, por así decirlo. Estamos diciendo un poquito lo malo, pero, por ejemplo, los versátiles son aquellos que rompen un poquito la regla y la notabilidad, entre comillas. Claro, sí. Me explico un poquillo. Sí. Que cuesta encontrar, por ejemplo, porno versátil, pero terminas encontrándolo. Hay poquito. De todas formas, no creo que tampoco ser activo, ser versátil, ser pasivo sea normal en una cuestión de lo normal, ¿no? Es una cuestión de una preferencia. Tú puedes decidir ser una cosa o la otra o simplemente probarlo y que no te gustes, que también eso puede pasar. Exacto, pero hay gente que ya, viendo el porno, se encasilla en esos roles directamente. Ah, claro. A lo que me refiero, un niño de 15 años que va recibiendo esa imagen a medida de que va creciendo o un niño de 8 años, que hay niños de 8 años, que ya ven porno, que yo me quedo muy loco con este mundo. Sí, ahora ya sí. Sí, horrible. Lo facilitan demasiado todo. Sí, pues... Ven esa imagen de que el que es más mayor que tú siempre tiene que ser el activo y ya se quedan como con ese rol incluido. Se puede ver en películas como en Call of Duty by Your Name, en otras películas que son bastante hardcore, que son... Es que me he visto unas 180 y ya no me acuerdo el nombre de todas. No sé qué... Bueno, no sé. Pero siempre se termina viendo que la figura o más alta o más macho, por así decirlo, siempre es el activo. No cambia. Sí, lo de más alto y más bajo es súper interesante porque eso también es reproducir más a los roles de género. Como la persona bajita, en cierto modo, siempre, ¿no? Como que quieren cajarse en lo pasivo y la falta tal. Y luego también como mencionar, Como todo ese aprendizaje horrible del pueblo, ya no solo en... Con todo el tema de género, hiper... ¿no? Plumofóbico, transmisógino, horrible. Racista. Eso iba a decir. Todo el racismo, que por cierto, mencionar que aquí no hay nadie racializado como uno blanco y que eso también evidencia todo el problema de representación que hay. Bueno, pasa que lo hemos intentado, lo hemos intentado, pero bueno, es difícil. Y... Ah, bueno, eso, como todo el tema de la fetichización de los... ¿no? Con los cuerpos negros, los cuerpos árabes, ¿no? La... De sexo... La feminización en los cuerpos asiáticos, ¿no? Como... Parece que... Es brutal. Los pasivos, porque como no tienen pelo... ¿Sabes? O sea, todo eso es una movida chungísima, cómo se reproduce todo el colonialismo en el porno. Bueno, que evidentemente eso viene de cómo estamos construidas desde antes de que hiciste el porno, porque... Porque eso viene de clichés coloniales y constructores coloniales, pero... Es muy fuerte. O sea... La verdad es esperanza, porque piensas que no vamos a ser libre nunca. Y a veces me preocupa sobre todo el tema de... Ya no solo eso, el tema de las edades. En plan de... Que es que te ponen al típico... ¿Cómo lo llaman en inglés? El twin, ¿no? Así que es un crío con un tío que dices tú, Dios... Es que este chico... A ver, no lo es, supongo, pero es que... Cuela como menor y está con... Sí. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde ponemos el límite? También lo del factor de la depilación que te asemeja a una edad temprana, por así decirlo. A un twin que... Una inocencia, a un... Hablando de la depilación, desde el punto de vista de lo que es el gay normativo, que no esté depilado, un crimen. Me incluyo. Total. Total. Es un crimen y como... No me pasa con chicos que me han dicho bueno, ¿por qué antes de depilar? Digo, bueno, me las vas a pagar tú, ¿no? A mí también me ha pasado. Sí, sí. Me voy a depilar porque tú quieras, ¿no? Sí. La depilación más bien tiene que ser una acción. Si quieres depilar, te depilas y si no, no. Y algo de chapecho en relación. Sí, es como que todos estos modelos nos producen... O sea, estamos como en un bucle de insatisfacción constante porque son unos modelos ¿no? Pues como las mujeres, ¿no? E inalcanzables. Pero, ¿no? Lo que decía, perfecto, que es como... Evidentemente no vamos a conseguirlo nunca porque el ser humano no tiene ese cuerpo prácticamente nunca. Es una minoría. Sí. Y también esas dinámicas, ¿no? Como que parece que ya quedas con alguien como todo el mundo ve porno y está educado en el porno mainstream es muy difícil saber de esas dinámicas porque ya todo el mundo está... O sea, al menos que te juntes con gente que está en el feminismo, no sé qué, ¡guau! Es que es súper difícil no reproducirlo, no quererlo y no demandarle, no sé. Voy a hacer un poco como un salto que me ha venido un poco a la idea a ver qué os parece que este tema creo que está dentro de este campo, Que estamos tocando de la temática. Me parece interesante que habéis hablado del tema del porno y como... Luego también el porno tanto a los hombres heterosexuales como a los gays y como a todo el mundo es generar la hipersexualización, etcétera, como en el fondo nuestra forma de relacionarnos sexualmente nos la muestra como gays, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acaba perdiendo este factor de empatía, Cómo deshumanizamos a la otra persona y la acabamos objetivizando y cómo esto luego acaba construyendo un consumo sexual y relacional con las personas que a veces por estas dinámicas y por muchos otros factores no somos capaces de establecer relaciones de una forma madura, de un amor más maduro, que eso también aquí se interpela al mito del amor romántico, ¿no? Sí. Pero como que me da la cuenta de cómo se atraviesa el tema del sexo con el amor y sobre todo el contexto en una persona LGTB en la cual creo que te la juegas mucho más que una persona cis hetero para tener pareja porque cuesta mucho más. Sí. Arrastramos mucho más en la mochilita. Sí, muchísimo más. Y siempre quieres un salvador en cierto modo porque hay más toda esa violencia, Quieres salir de ahí con esa pareja que te va a salvar, ¿no? Que has visto en películas como Conmigo y Your Name, ¿no? Que es como una cosa perfecta, idealizada y absurda porque a mí eso me parece un modelo, sinceramente, que no está bien promocionado. O sea, en el sentido de que no es real, ¿sabes? Como que puede pasar pero sinceramente son gays de clase súper alta, o sea, en plan súper burgueses, blancos, no sé qué, es como... ¿Sabes? O sea, eso no le pasa a nadie prácticamente. ¿Qué es que lo distingo? Sí, es el Llámame por... O sea, el libro. el Climb Ayurne, blancos, altos... Claro, como que esos son los referentes, a mí eso me preocupa también mucho, ¿no? Como esos referentes, que es lo que tú decías antes, Gibón, Como, vale, si hay más referentes, pero ¿qué tipo de referentes? Eso es. Que Pablo Alborán salga del armario está bien, pero Pablo Alborán es un modelo también, ¿no? Como siempre. Claro, que no cuestiona este tipo de... O sea, que evidentemente, pues es genial, que sea feliz, obviamente, o Ricky Martin, pues sí, es una liberación maravilla, pero como no que se... O al menos que el mercado los ponga como el referente, que quizás no es su culpa, evidentemente. Eso es como... Sí, pero realmente... Por nivel de privilegio, les lleva a estar como en la cúspida y la visibilidad, ¿no? Pero realmente, estos actores y cantantes en su música, a ver, Pablo Alborán no, porque no suele poner género en sus canciones, pero Ricky Martin sí te pone géneros en sus canciones. Te venden una fantasía heterosexual. Claro. Y se venden una imagen de sí heterosexuales, aunque por dentro y en su casa hagan una relación homosexual. Claro. Es que hay un poquito la hipotenusa esa, la hipocresía. Como el llevarlo a lo privado otra vez, ¿no? Como esa esfera de lo privado y lo público que el capitalismo crea y que tú se supones que, como siempre nos dicen, Bueno, sed maricones, pero en vuestra casa. Eso no es política. O sea, eso no es revolucionario, eso no es nada. Eso es... Mi amiga me acaba de decir una frase muy polémica que está aquí de admiradora. Se llama Inoa. Os la presento. Hola, Inoa. Hola. Me ha soltado el zoom. Entonces, sed ceteros en vuestras casas. Claro. Me ha soltado esa frase y yo también es verdad. Sí, aquí follamos todos o el put al río. Total. Quería también, chicos, es que habéis dicho muchas cosas y como que sale ahí como mucha cosa, mucha materia que pulir y tirar y habéis visto un concepto que me ha llamado la atención que creo que ha salido como en todo el tema de depilación, los cuerpos perfectos, ¿no? Quería sacarlo un poco aquí como de tema interesante de cómo por todo nos atraviesa, ¿no? También esa parte estética. En el fondo, por cómo nos coloca el sistema, ¿no? Porque mi opinión es porque en el fondo como somos sujetos, voy a decir la palabra sujetos por no decir objetos, ¿vale? Sujetos de atracción sexual hacia otros hombres, acabamos adoptando los roles que adoptan las mujeres porque sabemos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser lo mejor porque si no, un hombre no se va a sentir atraído por nosotros y eso viene de la cultura trasexual y de cómo enseñan que el hombre es el sujeto, el sujeto del sexo y la mujer es el objeto de la parte sumisa y esto luego se acaba reproduciendo y por eso tenemos luego toda esta problemática, ¿no? No sé qué opináis vosotras de esto. Pues, a ver, ¿qué es? Luego tú, Iván. Por ejemplo, nos vamos a los... Segunda Guerra Mundial al final, ¿sabes quién es Tonde, Finlandia? Sí. ¿Perdona? Sí, el dibujante. El dibujante de dibujos homoeróticos. Representaba tíos superidealizados, cachas, con el fetiche policial, racial y cual más era, militar. Sí. Y ahí ya es como, a raíz de esas cosas, ya es como se fue generalizando una figura estereotipada, mazada. Hay musculitos, tonto, que solo tiene rabo. Y ha ido evolucionando tanto socialmente que ha acabado abarcando hasta el porno. A ver, que no digo que su trabajo fuera malo, sino también ha sido bastante reivindicativo a nivel de los años que eran y todo. Pero, no sé, es como un poquillo chirriante. Chirriante, perdón. Ahora va Ivonne, luego Sui, perdona. Y yo creo que podríamos ir, si os apetece, cerrando el tema, que nos quedan otros dos puntos y nos enrollamos mucho, chicas. Nos enrollamos mucho. Entonces yo no hablo, ¿vale? En cuanto al tema de los cuerpos y querer encajar en los cánones, hay un tema que me llama mucho, que es a la hora de ligar por apps o por Instagram, no tengo, pero por lo que me cuentan, que muchas veces tú tienes ahí tu foto, un par de fotos tuyas de cara y una por pontero vestido normal y ya está. Y que parece que hay un miedo, no quiero decir irracional, porque es racional de necesito ver una foto tuya desnudo, sin camiseta, no vaya a ser que haya algo debajo de la camiseta que diga, uff, ¿qué es eso? O sea, como que ya, sí, ya es la necesidad de no puedo, no puedo no conocer ese cuerpo online, o sea, no puedo dejar el misterio para la realidad, ¿no? Es como que ya ya entra en ese patrón, pero ya, de golpe, o sea, ya te despersonalizan tanto, a ver si me gusta, si no, ya está, fuera. O sea, que, en fin. Suri, y si quieres, Javi, para cerrar y cerramos el tema, ¿vale? Suri. Sí, nada, eso, que justo, que es como una mecanización de las maneras de relacionarnos, ¿no? Como que no hay lugar a la creatividad, se mecaniza, porque al menos lo que el sistema quiere, ¿no? Industrializarnos también a nos, ¿no? Como las propias dinámicas humanas para controlarlo mejor y saber qué patrón hay y entonces poder meternos un producto, ¿no? Patrón de consumo, vaya. Y luego también, eso como también molaría hacer hincapié en todo el tema capacitista, gordofóbico, ¿no? Como que hemos hablado del racismo tal, del racismo y de ir la miso, ¿no? O la transmisoginia o plumo, parro, uno, que hay a la hora de ligar, pero todo el tema capacitista, como el deseo está construido y todas caemos en esto, además, porque todas las que estamos aquí caemos en ese tipo de deseo también, Super normativo, como ya no solo con un cuerpo capaz, ¿no? Considerado capaz, sino también una mente considerada capaz, o sea, que es como una mente, una manera de relacionarse que siga con, ¿no? Con esa, esa... que se relacione de esa manera, ¿no? Como el éxito social, ¿no? Como yo soy súper simpático o soy súper, ¿no? Tengo siempre como esta extroversión, o sea, no tengo depresión, hay una especie de dictadura de la felicidad también, como que no nos pasa nada pasar a ser maricones y tener un montón de problemas psicológicos porque evidentemente tenemos más problemas psicológicos por ser maricones, aquí no pasa nada y hablar de sentimientos está mal porque, claro, es de maricones, ¿no? claro, ¿sabes? O sea, como todo ese capacitismo brutal, ¿no? Que hay físico y de neurodivergencia, ¿no? Como el meter debajo de la alfombra cualquier problema, ¿no? Eso es como súper capitalista, como aquí todo está bien, aquí todo está bien, nos vamos de fiesta, en Chueca, es todo divertido, Chueca es genial, ¿no? Como dicen las rodadas, aquí no pasa nada, Chueca no es racista, Chueca no es misógina, Chueca no es ultra capacitista, brutalmente violenta, no, Chueca es genial, Chueca no es súper clasista, no, no, es genial, ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y le toca a Javi ya, chicos, cerramos esta parte, nos quedan dos puntos. Ok, es la vivencia personal que te vas dando a medida que vas avanzando en tu vida y creciendo y evolucionando. Lo peor es cuando eres partícipe de esas cosillas tan mecánicas, capacitistas, racistas, el cliché de la tableta me pasó con un chaval de Green Dead, el chaval tenía puesto camiseta, sin camisa, tableta, no se veía la cara, era, bueno, sí se le veía la cara, era él, luego le veo y es un, hola, soy del típico comentario gordófobo, y yo me quedé a lo, luego ya, a ver que sí, que estuve con el chaval, me porté bien, cosas que no voy a decir, jeje. Y luego me sentí como mal, es un, le he desechado solo porque me ha vendido falsa publicidad. Claro, porque todas estamos construidas ahí, es que somos chungas todas, o sea, no es como, esto la de otra gente, es que lo hacemos nosotras, o sea, es que el deseo es lo más difícil que hay, pero hay que hacerlo, porque eso es, la lesión es pura política. Pero es que el deseo es un nicho de mercado tremendo, no se nos olvide. A ver, lo más triste es que me di cuenta cinco meses después de haber pasado el chaval. Claro. Y que el deseo es un concepto. Para el construir, Claro. Bueno. Niñas, escuchen, que vamos a pasar al tema de interseccionalidad, aunque yo creo, en realidad, que hemos sido como, interseccionando por todos los puntos, ¿no? Sí, desgraciadamente aquí no somos muy interseccionales, pero sí, a hablarlo, lo hemos... Entonces, no sé qué os parece, ¿podemos pasar directamente al último punto o queréis que hagamos un poquito de hincapi en interseccionalidad? Como vosotros decíais. O sea, podríamos hablar de lo que... Pero ya lo hemos hablado un poco, ¿no? De lo que le falta... Claro, es que por eso digo que lo está mirando un poco, ¿no? Como que creo que es un tema que en realidad hemos estado todo el rato interseccionando, como digo, ¿no? Que está ya tocado para mí, pero si queréis, porque eso se ha quedado algo en el tintero de decir, ahí va, esto no lo he dicho y tiene que ver con la interseccionalidad que es súper importante, se dice, ¿vale? Yo sí, algo que me gustaría resaltar en cuanto a la interseccionalidad en el colectivo LGTB y tal, relacionándolo un poco con el techo de cristal que tienen las mujeres, bueno, el entorno laboral, social, en fin, que creo que nosotros lo llamamos el techo rosa, se suele llamar. Creo que también muchas veces parece que nos quedamos con que, guau, existe este ejecutivo de éxito, este actor de éxito gay, qué guay que lleguemos a eso, ¿no? Pero que yo ya estoy harto de ver a la misma persona de siempre, explico, el mismo modelo de persona que llega a ese techo, ¿no? No sé si lo rompo o no, pero que también nos falta a un par, pues, a otras personas del colectivo LGTB que lleguen a tensar ese techo que muchas veces no llegan. Tenemos a eso, a los gay progres, a los trans, a los trabajadores sexuales, a las personas racializadas, a las personas gordas que también parece que no tienen derecho a existir en nuestro colectivo, o sea, que no suelen llegar a ese nivel, a ese estatus, ¿no? Que parece que nos conformamos con que lleguen un par y va, ya estamos representados. Pero no hacemos por visibilizar a un par al resto de, a todas nuestras diversidades, ¿no? Pero eso viene un poco de lo que te he explicado, lo de la asectivación de los discursos, ¿no? En el fondo, tú ya tienes unos derechos conseguidos, te hacen creer... Claro, en el fondo también es un poco esa trampa, ¿no? Es el consejo de derechos, pero vamos a ver que conquistar derechos no es una cosa positiva, conceptualmente, es que ya tendría que tenerlos. Total. Entonces, esa forma de asectivar el discurso político es como lo que consigue todo esto, ¿no? Perdona, Susi, que te he tocado a ti, creo, y me he metido yo ahí... No, no, nada, no, si de hecho quería aportar algo que tú has dicho, como el, vale, pero ¿quién consigue derechos, ¿no? Como al final, y aún así, esos derechos, bueno, en la práctica... En todo el día salvo, pero como que a mí es lo que quiero cuestionar, ¿no? En plan, las grandes asociaciones LGTB, ¿no? Ahí se evidencia la falta del discurso interseccional, ¿no? Como, ¿por qué LGTB o COGAM o, bueno, X nombres, ¿no? No, por ejemplo, están abogando por la abolición de la ley de extranjería. ¿Sabes cuando... ¿Sabes por qué? Porque no existe un discurso interseccional, porque ese es el sujeto, es blanco, tiene papeles, evidentemente, y de clase media, ¿por qué eso? Porque estas mismas asociaciones no se juntan con sindicatos, ¿no? O no cuestionan la reforma laboral, no cuestionan la violencia del patrón, ¿no? Cuando también, además, evidentemente, intersecta, porque el hecho de que el 80% de las mujeres trans tengan que acabar siendo trabajadoras sexuales casi por la fuerza, es una cuestión de que se desclasa a la gente LGTB muchas veces. No siempre, pero muchas veces ocurre. O sea, como, ahí se evidencia, ¿no? Como, claro, no, es que no somos una lucha ahí dividida, ¿no? O sea, en plan, lo blanco, clase media, pero LGTB, ¿no? Lo racializado, clase media, pero racializado. No, 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 o sea, este es el problema, porque esa gente no está luchando por este tipo de cosas, o no está cuestionando esto. Sí. Pues no sé quién, ¿alguien quiere que continúe a aportar, o...? No. ¿No? Pues yo creo que entonces interseccionalidad lo daríamos por cerrado y ya, bueno, contextualizando de la mejor forma que podemos, vamos a hablar un poco no también del tema de la cuarentena, que creo que lo que hemos vivido no es ninguna bromita y ha sido bastante serio. Y creo que para la gente LGTB posiblemente más. Entonces, por ver qué opináis, conocéis, cómo sentir, ¿no? Todo el tema, yo creo que también se relaciona mucho con el tema de salir tras mario y la cuarentena, el tema de tu propia vivencia, como has dicho tú antes, Uri, ¿no? El tema de que en el fondo, no todo el mundo, pero hay una estadísticamente, esto sí es importante decirlo, hay mucha más probabilidad de tener depresión o ansiedad o trastornos liberados de ellos siendo una persona LGTB. Así como pasa también cuando no eres mujer. Es decir, que es lo mismo al género. En este caso, esa presión, la presión de género, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué pensáis, qué sacáis en inclusión, qué opináis? Si queréis contar un poco una vivencia particular, siempre, si se quiere, nunca es obligatorio. Pues, por empezar, dale tú, Javi. Bueno, pues te hacía la palabra. Venga, Javi. Vale. A ver, vivencia personal, puedo irme al cómico, por ejemplo, con mi hermana, ha sido como un reality show de duelo de reinas, duelo de queens, porque nos hemos estado matando, alguien es la más reina de la casa. Mi madre, por otro lado, diciendo, ay, de verdad, qué hijos tengo. Está ahí, debatiendo, nos hemos pasado la cuarentena y debatiendo y cosas rando, pero viéndolo por otro lado y empatizando con otros chavales del colectivo, habrá muchos casos en los que hayan terminado saliendo del armario, como transexual o gay, lesbiana, en general bisexual, o que la han pasado bastante putas, porque les han privado, porque pueden ser niñas que se llaman fatal con sus progenitores o con su familia en general y les hayas privado de sus amigos. Lo primero, no puedes tener una conversación delante de tu familia la cual sepas que vaya a estar mal, porque vayas a salir tarifando. Psicológicamente, estos tres meses lo habrán pasado fatal. No pueden ver a sus amigos, no pueden salir, no pueden huir de este entorno doméstico, el cual les oprime de cierta forma y tampoco ayuda a eso de que un protegenitor se ayude y el otro no. ¿Me explico más o menos? Exactamente. Y seguramente se hayan dado casos en los que hayan llegado a las manos. El toca de boncreo, yo, si quieres. Yo, hilando con lo que decía Javi, eso que, en cuanto a, cuando empezó todo esto, pues, bueno, las cosas en las que yo ando, pues sí que me, pues claro, informándome, pues, de la situación en la que se encontraban las prostitutas, sobre todo trans y demás, las personas muy grandes o rejuven o solucionantes de asilo LGTBI y demás, pero lo de salir del armario, la verdad que no, no fue una cosa de las primeras que me vinieron a la cabeza, pero luego ya, pues, cuando empiezan a salir las noticias, en fin, la que más me llamó la atención fue que una asociación británica que se llamaba Albert Kennedy Trust, creo, que emitió un comunicado aconsejando a los jóvenes LGTBI no salir del armario durante la cuarentena, claro, yo vi esa noticia y dije, hostia, no me había planteado la situación de jóvenes LGTBI que están en el armario que de repente, claro, se ven atrapados en su casa con familiares que, pues bueno, pues que les rechazan, que, ostras, eso es algo que me impactó, la verdad, en un primer momento no me lo había planteado cuando todo, cuando todo, no sé, ahí. ¿Zuri? No, no tengo nada que aportar, que sí, a mí también, yo es que tengo el privilegio de vivir con gente LGTBI, entonces como que yo conseguí haber salido del armario y ser blanca, tal, tal, ¿no? Entonces, como con papeles, entonces es verdad que esas situaciones no, pero sí, a mí también me impactó, porque yo no lo había pensado tampoco y luego me lo dijo mi compañera misma amiga, como, es verdad, es una movida muy grande, pero bueno, esa es mi aportación, es que yo realmente... Tengo una pregunta respecto a esto y es como, ¿qué pensáis más? Que posiblemente por toda la historia de la vivencia, esto es la parte trágica de la historia, como siempre, que por todas las vivencias que vivimos, ¿no? Desde gente con disforia, ¿no? Como la peña trans, ¿no? Desde la propia, el propio bloqueo de la identidad a nivel de orientación sexual de quién soy, qué me está pasando, todo esto, que aunque ya hayamos salido del armario, todo esto, yo creo que es algo que te marca, ¿no? Que te deja ahí una huella, digamos, y... ¿Cómo luego en una situación de la cual entra en la cual, si tienes la suerte, digamos, la suerte de alguna distracción, sea la cual sea, alguna obligación, mejor dicho, en el fondo, sí que te ayuda un poco a salir de tus pensamientos, pero en el caso de gente que no tenga, o que no haya tenido mucho medio para poder distraerse por cualquier cosa, el cómo llega el rumrum de la cabeza y no te deja en paz, para mí creo que la gente LGTB es algo mucho más habitual, por lo menos lo que he conocido, hemos acabado bastante peor después de la cuarentena que mucha gente, tampoco poniéndonos como si fuéramos una... Tampoco creo que aquí la gente se tome como que somos una pandilla de locos, porque tampoco es verdad y aparte el término loco hay que revisárselo, ¿sabes? Pero, para que me entendáis, creo que también llevamos mucha carga, mucha carga detrás y creo que la cuarentena a mucha gente le ha afectado mucho. Y ahora el hecho de una serie de armarios y no estar encerrado conviviendo con tus pensamientos y con todas las cosas que te han hecho daño y que estás viviendo. Claro, como que si no tienes esa herramienta para... las herramientas psicológicas, ¿no? para... o materiales incluso, para salir de tus fantasmas es una pesadilla. Es una pesadilla. Es un hecho que como animales sociales que somos, que necesitamos. es como una forma también de distraerte, ¿no? De más esto cuando tú más distraerte estás, esos pensamientos, esos fantasmas se hacen más pequeñitos. Entonces, la cuarentena yo creo que es como que ha sido para todo el mundo para decir, madre mía que están aquí, que no se van, ¿no? Entonces... Y también como... Claro, uy, perdón. No, no, no. Continúa, Suri. No, nada, que claro, como en la necesidad de comunidad, ¿no? de... o sea, como la gente LGTB realmente está casi obligada a socializar, al menos en la gran mayoría entiendo, en su propia comunidad por toda esa LGTB fobia que hay, como el hecho de privar a la gente LGTB, al menos de la capital, claro, que también estamos hablando desde un punto de vista de Madrid, que en otros lugares yo no sé cómo será, pero bueno, como de poder ir a ciertos sitios, a ciertos eventos que antes rellenaban tus días y que te hacían encontrarte con esa gente y no poder... no poder hacerlo. Esas que además suelen estar concentrados en el centro, no ya me refiero a Chuecas, sino ya eventos incluso de charlas o de... ¿no? que puede haber en otros lugares pero que suele ser en el centro de Madrid, suele estar muy... muy bien distribuido por la periferia, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy... o sea, yo es que es eso, mi viviente concreta ha sido afortunada, pero es verdad que entiendo que puede haber sido muy difícil para mucha gente, perdón. Y... sí, justo Suri, creo que Ivón quería decir algo, me ha parecido... me he confundido. No, que con todo esto que decías, con el encierro, los fantasmas y tal, que hablamos desde la perspectiva de Madrid, que luego también, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte que estamos hoy también como atravesados por la condición de clase, que al final tenemos la suerte de poder hacer videollamadas y de disponer los medios para hacer una videollamada, porque luego eso, que hay otras personas en el colectivo en situación de calle, en situación de... están en situaciones de acogida o lo que sea que ni mucho menos tienen... pueden hacer comunidad presencialmente, obviamente no, pero virtualmente tampoco, o sea, que sabían... es que... Ya es que yo creo que ha sido terrible. Esto, Javi, ¿quieres decir algo tú? No. Y tú, ¿alguien más quiere añadir algo de esto? Porque yo creo que ya como que hemos... Pues nada, este era el último apunto que hacemos. Nos despedimos ya, entonces. Claro. Entonces, pues nada, ante todo agradeceros la participación, también de nuevo al Centro Juvenil Sito de mi Recreo por permitirnos esta mesa, que ha sido una mesa súper rica, estoy súper contento. Os he visto muy fluidos y muy cómodos, cosa que me ha encantado, así que, pues muchísimas gracias a todos los participantes y a la moderadora, ¿no? A la monitora Claudia. Gracias a vosotros. Gracias. Yo quería también dar otras gracias por haber dedicado vuestro tiempo a esa experiencia y creo que ha sido súper enriquecedor el debate, habéis sacado un montón de cosas, temas súper interesantes y sobre todo, bueno, lo importante esto que, bueno, dar visibilidad, ¿no? Y hablar de realidades y no tanto desde lo normativo que habéis dicho me ha parecido la verdad muy interesante. Gracias. 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 Gracias.